Me lo contó un saludo a la Má de Guevara. Oigan y como Chello siempre salsa, yo tenía que venir hasta el chorrillo. Yo no me podía quedar sin esto. Óyame y como ya lo saben, el señor Chello está de pecho con el señor Molino. Y se formó un despelote por acá. Vamos a ver qué pasó. Como Martinelli estamos locos, 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 locos. Como Martinelli estamos locos, 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 locos. Pero la gente es cerca, me dicen que no pueden estar agregando, no pueden estar gritando nombres, ningún candidato. Pero aquí mira, Molino es presidente, o Molino es presidente. Como Martinelli estamos locos, 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 locos. Como Martinelli estamos locos, 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 locos. Estamos de frente, de pecho, así de que con Molino. Vamos a ver qué es el mejor candidato, mira, es el Omer. Mejor oferta electoral que nosotros tenemos. Un hombre de experiencia, un hombre que viene de la administración pública por más de 30 años. Empresario también, así que no veo inconveniente que hagan los cerros de Molino en el día de hoy. Una cosita de los votos acá, por lo menos. Así 100%. Estamos trabajando en el circuito 87 precisamente para que sea realidad la candidatura de Molino. El triunfo de hoy de Molino, después de las 4 de la tarde. Pero, ¿cómo? Yo toda la familia Martinelli lo he visto con el señor Molino. Toda la familia Martinelli, individualmente, todos han caminado con Molino. Y el mensaje que mi hermano les manda a todos los miembros del cambio democrático, aunque ya es tarde, porque ya están cerrando las mesas, pero que salieran a votar por la persona que ellos pensaran que fuera la mejor opción para llevar la bandera del partido en el 2019. ¡Excelente! Se supone que no se puede hacer arengas al frente. No puede controlar el pueblo. El pueblo es incontrolable, mamá. No puede hacer esto. Y que haya esa gente que te secuestran. ¡Ah! O sea, un cuidado. Te quito la visa. ¡Ay, me estás como los chiriquenos! ¡No me vas a dejar! Saluda a mi gente de Nex. Muchas noches, felicidades. Se les quiere a todos. ¡Ex! ¡Gracias!